El Norte Les luchas hermanitos, les luchas Les luchas hermanitos, ha llegado el momento de que les diga mis testimonios La luz me ha guiado hasta este antro de podredumbre para que les cuente mis testimonios Antes que nada me voy a presentarme, soy Zulema Ríos de Mamanís Testigo de la luz carismática del pájaro Chuiz Y además soy profesora de danzas en el círculo boliviano Les luchas hermanas, les luchas Mi vida ha sido un calvario Un verdadero viacruxis que no se lo deseo a nadie, ¿eh? Nosotros nos vinimos de mi país, Bolivia Soberanos del zinc y del plomo, nos vinimos a vivir a la isla Masión Seis éramos en la casilla Yo, mi esposo el negro, mis dos nenes, mi cuñado amputado de los dos únicos pieses que tenía Y mi hermana la macrocéjala Que además sufría de flatulencia en la boca Vivíamos pretujados en la casilla Todos pretujados, muertos de calor en verano, muertos de frío en invierno Todos pretujados El negro El negro bebía a reudales Cuando le daba Me arrastraba contra las chapas de atrás Y me empezaba a dar en las vísceras del estómago Y el nene El chicho blando Bueno, a ese prácticamente no lo veía Porque se me hizo hincha de la barra brava del bocachuños Y cuando lo veía Para que si total estaba con el pegatudo en la mano La bolsa de plásticos en la cabeza Diciendo estupideces Relejando la revista con doritos Y que no ¡Desnuchas, hermano! ¡Desnuchas! Pero la verdadera tragedia Empezó cuando la nena A la Vanessa Chirmes Empezaron a dar las convulsiones La llevé al hospital Santa Lucías El de los ojos Y me la rechazaron Entonces me la llevé al muñiz de los infetados Y me la rechazaron también La llevé al churruca de los torrantes Aquellos que también me la rechazaron No me la querían aceptar en ningún lado Entonces Me enjermé de los nervios Comencé a tomar pastillas Todo tipo de pastillas tomaba Mi monedero parecía una jarnacia Tomaba nastisol Treptocarbocastiasol Ratisalil Agarol Ibuprofeno Todo tipo de pastillas tomaba No me podía mantener en pie de los mareos que me dabas Lo encontraba haciendo cosas que no quería hacer Un día le desperté a las conciencias Y estaba corriendo al perro alrededor de las casillas Cacique vení para acá Le decía Cacique Vení para acá Cacique Le decía Vení Cacique Vení para acá Cacique Vení para acá Te voy a pelar como un cañique Cuando lo agarré Le aplasté las patas de atrás con el taco de las chinelas Vinieron de canal 12, canal 9 Las luchas hermanita Las luchas, las luchas Sí Sí He sido droga dependienta Lo recono Lo digo con la frente bien alta Es que a mí me faltaban los afectos Me lo dijo unas psicólogas amigas Que lo mío era angustias orales Y así Así todo Empecé a tomar algo más fuerte todavía Empecé a tomar lavandina a sudín con ódex Cada 15 minutos tenía que ir a prepararme una copita Porque así no me tiraba al piso Empezaba a arañar al suelo Hacía unos pozos como de 2 metros y medio de largo Largaba espuma por la boca Me andaba el ataque de las esquilexias Un día Me miré en un espejo Un pedacito así, un triangulito Que me quedaba, lo recuerdo perfectamente Y me vi toda chupada 26 kilos menos pesados Estaba de un color azul verdoso Con las orejas salidas para afuera Completamente pelada Los ojos como dos huevos fritos Los pechos como dos tropos de rejillas usados Y así todo Comencé a tomar algo más fuerte todavía Pastillas de gamexán Cuatro pastillas de gamexán por día tomaba Cargaba humo por todos lados Me caía de los colectivos En el almacén En el almacén no me querían atender Porque decían que tenían mal olor Y era verdad Tenía mal olor Y se Se en el colmo Se en el colmo De las desgracias Un día viene el negro Y me dice que se me va de la casa ¿Y a dónde te vas? Lo digo Me voy con tu cuñado Me dice ¿Qué? Con el amputado de las dos únicas piernas Le digo Sí, vieja Me dice Quiero probarlo todo Y se fue Pero antes En el abrazo de despedida Con la vanesita Shirley La apretó fuerte, fuerte Bien fuerte Bien fuerte Y me la contagió De unos pequeños insectos Como pequeñas garrapatitas Que se le pegaron En el cuero cabelludo Del bajo vientre De la ingle Solo la subieron Hasta las pestañas Solo la tuve que poner Corazón Y todo Pero nada Y ya, ya, ya En el colmo De las desgracias Un día nos despertamos Con el incendio La vanesa apagó el pucho En las arpilleras Que ella dormía Corríamos Entre las chapas Recalentadas En medio de la humareda A la macroceja La se le prendió juego A la cabeza Parecía un jojo Gigante ¿Dónde está la puerta La puta que lo parió? Y en ese momento El pájaro Chubis Nos mandó La inundación Y apagó el juego Pero se llevó La casillas La televisión Blancos y negros La colección De latas De aceite Cocinero Que yo tenía Guardada Atrás de la casillas Y a los nenes Y a los nenes Que se iban Haciendo la plancha Ríos abajo Y me decían ¡Chao! 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 Y me quedé sola Parada arriba De la macroceja Que el agua Le llegaba hasta acá A la altura De unos penachos Chamuscados Que habían sido El flequillos De ella Y en ese momento Miro para arriba Y había una nube Negra Negra Pero bien Negra Negra Y un Raso Que sale de mi parte Entonces ¡Ahí! ¡Miré bien! Y la nube negra Se corrió Y ahí estaban Ahí estaban Les luches Hermanitos Les luches Ahí estaban El tamborcito De Tacuarí Y las niñitas De Sohumba Que me miraban Y me decían ¡Mamanís! Esto también Pasarás ¡Mamanís! En ese momento El jolgorio Se apoderó Por completo De mi persona Se ha sido bañada Por la luz Del pájaro chubiz Y mi vida Ha cambiado Completamente A los nenes Los tengo minoridad Le dan pan Con galletas Están bastante bien El negro Regresó al hogar Y está cobrando Una jubilación Del 82% Móviles Eso me conseguía Este trabajito En los círculos Bolivianos Como danza Profesora de danzas Regionales Que si a ustedes Les parecen Los pueden hacer Demo Necesitan más Les luches Hermanitos Les luches Hermanitos Aplausos 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 Gracias. Hoy debería asesinarla. Tan solo porque parece tener la cara como la de un perro. ¡Aplastado por un camión! Como vi antes de ayer en la ruta. Pero ahora me voy a ir a la cocina. Sí, ahí. Voy a estar con mami. Al lado de las esponjas negras. Ahí en el lavaderito. Me gusta el pescadito que se compró. Sí, por los colores que tiene, ¿no? Aunque parece de plástico. Bueno, tal vez sea artificial, ¿no? Como todas las flores que hay en esta casa. No es que me molesta que sea bruta o burguesa. No, no. Tampoco que hable como con parlantes. No. Su risa me agota. Sí, porque se hace la divertida, la excéntrica. Pero tiene miedo al que dirán. Esa sí, cuando termina de comer es la más simpática de la casa, ¿no? Entonces yo me acerco, la miro fijo y le digo... ¡Muerte! Y ella se pone toda azul. No sé, tal vez esa sea Laura, ¿no? Bueno, al principio es azul. Pero al rato se empieza a poner toda negra. Y empieza a chorrear negro por toda la casa. Y va manchando las baldosas con sus dedotes. Y deja circulitos chiquitos, chiquitos, chiquitos de los taquitos. En esta casa hace mucho calor. Y también hay mucha humedad. Por eso hay tantas moscas. Pero también hay cucarachas. El otro día mami le preparó un revuelto gramajo. Entonces ella agarró una cucarachita, se la metió en el plato y ella se la comió pensando que era una papacurita. Es más bruta, ¿no saben? Anda por la casa chocándose los muebles con ese cuerpazo que tiene. Después está toda moretoneada con los hematomas, así todos transpirados. Es una... Pero hoy no la voy a reventar. Voy a esperar un día que esté feliz. Sí, como esas tardes que se pone música melódica y se respatinga obscena en las toallas húmedas después que el masajista las trituró a palos. Voy a esperar a que venga a decirme alguna pavada, ¿no? Tipo... ¡Ay, mi chiquilinita negra! ¡Qué dulce! ¡Qué tierna! ¡Qué pobrecita mi ñanga! ¿Mi ñanga? ¡Vas a ver cuando te cercene las tetas y te meta la lengua dentro de una licuadora! ¡Ojo, eh! Yo no la odio, ¿eh? ¡No! ¡No, no, en serio! ¡No! Yo no vine a este mundo a odiar. ¡No! Pero vine a vengar algunos hechos. Yo creo en la venganza, ¿sí? Mami, pobre, no se da cuenta de nada. Lo que pasa es que ella ya está muy torturada. ¡Sí! El actual marido la trata re mal. Y encima, a veces, se queda estática, como santificada, cuando se agarra del caño del colectivo y apoya su cabeza sobre el brazo. Me gusta mirarla. Sí, es linda. Tiene la cara un poco ajada y usa cola de caballo. No voy a dejar de pensar. No voy a dejar de analizarlo todo. No voy a dejar de sentir resentimiento. ¡Es más! ¡Tengo hambre! ¡No tenemos agua ni luz! ¡Me la paso todo el día esquivando piernas y braguetas! Eso me hace estar atlética y alerta, ¿eh? Claro, ellos te agarran así, te llevan adelante de todos. Total, te compran por un paquete de fideos. Te llevan ahí, adelante de todos, te desnudan. A mí no me importa que me rompan el email. No, pero lo que no quiero es que vean mi dolor. El otro día a la patrona se le rompió el teléfono. Entonces mami tuvo que bajar a hablar desde el público y llamar a todas las amigas de la señora, ¿no? Y les dijo que la señora estaba deprimida, que no iba a ir a la peluquería, que sentía que la vida no tenía sentido, que la soledad la carcomía. Ese fue un buen momento para matarla, porque nos habíamos quedado las dos solas, pero preferí mirarla fijo y decirle, ¡Muerte! Y ella salió corriendo y se escondía dentro del baño y me empezó a gritar, ¡Putita negra, putita negra! ¡Que se vaya, que se vaya! Y lloraba, ¡Oh, putita! O gemía, me parece que gemía, sí, como cuando la visitan de la unidad básica, sí. Hoy no la voy a rentar, no. Pero no puede pasar mucho tiempo, ¿eh? Porque tengo que seguir siendo niña para hacerlo. Porque siendo niña, la pureza le va a reventar la cabeza sin piedad. Los niños venimos marchando, desde donde sea, ¿eh? Yo desde la Villa Miseria, donde nací. Otro desde los palacios en los country club. ¡No hay tutía! ¡Los niños estamos alzados en armas porque sí! ¡Porque somos niños! ¡Y porque venimos a restaurar la armonía como nos mandan! ¿Qué? ¿Está venido? ¡Ya voy, señora! ¡Ya voy! ¡Aplausos! 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 Esta es sentida de tener que llorar todos los días para salir a pedir. Me hago la torcida y ando llorando como si me hubieran destruido la pierna con la bomba de Nagasaki. Y ahí, entre los escombros de la atómica, con los cachos de piel colgando, quedo lista para la foto del premio Pulitzer. ¡Aplausos! 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 Porque yo antes vivía en Barrancas de Belgrano, junto con Matildo, mi marido, porque él hice todo para que llegue. Terminé la secundaria y enseguida comencé los trámites para que me aceptaran en periodismo o en la conducción de algún programa de entretención. A Matildo lo conocí cuando él trabajaba en la zapatería, porque yo vengo del comercio también. Mercería. Junto con mis tres hermanas, que las tres terminaron traicionándome con Matildo, una atrás de la otra. Francamente, nunca entendí por qué. Yo era la más joven de las cuatro, la más linda, la más éxito. A mí los borrachos del bar de la esquina me gritaban, ¡Llegüita! Venían a verme la bragueta del short. Porque todos sabían perfectamente bien que a mí me la habían puesto en el taller de Matildo uno detrás del otro. Claro. Como Matildo nunca estaba, porque él siempre estaba tratando de sacarle el negocio de la zapatería a un tío que tenía, que andaba como muy enfermo, medio muerto. Bueno, una cosa así. La cosa es que yo era de las más requeridas en el barrio. Hasta que pasó esto con los muchachos, ¿no? Que entonces ahí mis tres hermanas se encargaron de hacerme fama de puta. A mí, francamente, mucho no importaba. Hasta que decidí entrar con el pastor, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que nadie me da orgullo. Entonces, bueno, conocí, conocí al pastor. Nos enamoramos. Y fue muy lindo. La verdad que fue muy lindo porque con una corta edad yo pasé a ser la señora del pastor. Me teñí. Y, bueno, manejaba mi coche y todo el mundo me empezó a respetar. Eso sí. Yo a Matildo, que no lo veía hacia muchísimos años, igual me lo quería tranzar. Porque él a mí siempre, siempre, me había visto como una basurita. Era como que no me daba bola. Era como que, yo no sé. Y eso que, yo creo que porque una vez me vio medio borracha, algo así. Bueno, la cosa es que decidí entonces ir a verlo. Entonces, bueno, un día voy. Llego a la zapatería, así recién salida de la peluquería, pongo un pie adentro. Y claro, cuando él me vio, era como que se empezó a poner re nervioso, ¿no? Porque en algún punto, en algún punto de la vida era como que me reconocía. Pero, claro, nunca me había visto así a tan alto nivel. Y bueno, lo que pasa que fue cruzarnos las miradas y los dos quedamos frenados. Yo comencé a caminar así, sin el zapato, ¿no? Por la zapatería, como quien no quiere la cosa. Hasta que de pronto me vi un taburete y me senté. Y le empecé a pedir todo tipo de artículos, tales como un par de zapatos de cóctel que había, que eran una maravilla. Entonces él fue muy amable, muy amable, y enseguida me los trajo. Y con esas manazas que tenía grandotas, me tomó así del tobillo y me colocó el zapato. Después levantó así su mirada y con los ojos negros penetrantes me pidió que le diera el otro pie. Entonces yo abro las piernas para cruzarme para el otro lado y en eso me doy cuenta que su mirada iba derechito a mis partes más pudendas, que enseguida, obviamente, protegí. Cuando levanta el hombre de vuelta los ojos así... ¡Ay, Dios mío! Veneno había. Veneno y deseo. ¡Ay! Me pescó, pensé. Entonces rápidamente, rápidamente, agarré mis cosas, inventé cualquier excusa para tomármelas, porque él sabía muy bien que yo era la señora del pastor. Y no va que no pasan ni cuatro días y me lo veo a la salida del templo en la esquina con el valian. El hombre se baja del coche, viene, me agarra así del brazo y vamos derechito a sacarle toda la plata al pastor por medio de chantajes. Y bueno, y ahí fue donde terminamos en Barranca, ¿no? Y todo iba muy bien, todo era muy lindo, muy bien, hasta que de pronto un día llego y me lo veo al Matildo metido en la cama con la Nilda. Así quedé, así. De una pieza. No supe qué hacer. La Nilda es mi hermana. Entonces la Nilda pasó a ocupar el lugar de esposa, porque con ella sí se casó. Y yo pasé a servirles de mucama, porque me dejaron ahí al fondo una piecita y me arreglaron acá hasta la dentadura de este costado, ¿no? Y bueno, y ahí quedamos todos viniendo juntos. Él a mí me fajaba, ¿eh? Me fajaba mucho, mucho. Yo a la Nilda también. Ella cobraba también. Con el tiempo después vinieron mis otras dos hermanas y pasaron a ocupar el lugar de la Nilda. Y la Nilda pasó a ocupar la piecita conmigo. Y bueno, y así pasó un tiempo, un tiempo hasta que a mí me echaron a patadas. Y me sacaron de lugar a patadas. Y se quedaron con la casa, con mi casa y con mi marido. Yo a veces que tengo ganas de ir y prenderle fuego a todo. Pero después termino siempre el día reventada en algún umbral, desgarrada en alguna playa de estacionamiento. Y cuando llegue al final del día, cierro los ojos. No tengo ganas ni de pensar. Me relaja y me diga... Mañana será otro día. Mañana lloraré. Ya lo creo, ¿no? Hay veces, pero muy, muy de vez en cuando, que yo creo que aquel día en la zapatería su mirada cambió por completo así, porque a mí de la bombacha se me escapó un huevo. Creo que fue ahí que él se dio cuenta de todo. porque lo que es por mí, ni el pastor se avivaba. ¡Aplausos! 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 El sol brillaba como una bola de billar gigante, más grande que Neptuno. Desde el casco de mi estancia en Ascochinga, provincia de Córdoba, las montañas se extendían hasta el infinito. Tanta sobaja, pero mía. Yo estaba borracho tirado en una reposera con un vaso de trago largo en la mano, hablando solo. De repente una serie de invitados empezaron a acercarse y a rodearme, tomando copetines de bajo contenido alcohólico. Entre ellos, una anciana con aspecto docente, que me estaba mirando de atrás de la rama de un sabusellorón. Yo la miré con cara de horto. Ella instantáneamente se empureció. Me dijo, usted es un borracho mal educado. Así me espetó. Así con voz de espetante. Como la gente cuando espeta. Yo levanté mi osamenta vieja y alcoholizada y me dirigí inmediatamente a donde estaba la mujer, con toda la idea de echarla de la propiedad, que era mía. Ella me miraba con cara de vieja oligarca ofendida. Al llegar hasta sus horrendas carnes blanquecinas, con toda corrección, ya sea en el tono o en la lección de mis palabras, pero, trabado y patinoso en la adicción, le dije, señora, yo me compré el vaso de clericó que tiene usted en la mano. Y el clericó, y el vaso de trago largo que tengo en la mía. Y el pedacito de pasto que usted está pisando. Y desde el pedacito de pasto que está pisando hasta el pedazo de horizonte que se le ocurra mirar a la redonda. Para estar lejos de las viejas decrépitas. Y de las normas formales. Pero por sobre todas las cosas, para estar borracho con una cuba desde que me despierto hasta que me caigo desmayado. Si a usted hubiera algún detalle que por ahí la molesta, yo no vería mal empezar a juntar todas sus pertenencias, sus petantes en una varijita, para curar la partida. La mujer pestañeó dos veces. Y me siguió mirando con sus ancianos ojos de color azul mar viejo. Y me contestó. Estimado gran escritor Urdavilleta, me encanta su estancia y sus horizontes propios me fascinan. Y es verdad, es verdad que me molesta su borrachera, pero no por padecerla, sino por su incapacidad de compartirla. Hace media hora que estoy con esta copita de lor, te estoy tomando así, solita, solita, con miedo de terminarla. Muerta de aburrimiento cuando en realidad no habría más nada en el mundo, nada más lindo para mí que agarrarme un buen pido, por ejemplo, con Rube la negrita y Coca-Cola. Nos casamos. Y tuvimos seis hijos. Todos sin darnos cuenta. No me acuerdo ni los nombres que le pusimos, ni los sexos que tenían. Nos pasábamos los días enteros al rayo del sol en las cascadas, tomando Rube y Coca. Después ella se murió ahogada, creo. Y no volví a recordarla. Hasta hace un ratito que soñé con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pérfida, ponzoñosa, y me cansé de sus ojos de mosquita muerta, y de que se hiciera la paralítica, porque ella no podía moverse, es cierto. Ahí están los certificados de los doctores. Pero no era para poner ojos de paralítica. Ella se regodeaba con su tragedia. Y yo le decía, paralítica de mierda, y le tiraba el caldo con cabello de ángel. Hirviendo se los tiraba en la cabeza. Es por eso que estaba toda pelada. Sí, de verdad. Día por medio, a las cinco de la mañana, le tiraba el caldo. Porque no podía soportar más sus piernas plácidas, su olor a paralítica, su mentalidad de discapacitada. Y sobre todo, que yo no tenía la culpa que se haya subido el andamio en construcción en el Chaco. Cuando yo era bailarina. Más que la Belfiore. Y me fui atrás del orero paraguayo. Y ella, como buena madre, hija de puta que era. Me persiguió. Para espiarme. Y se cayó del andamio. Yo por esa época tomaba cañita legui y licor ocho hermanos. Eso sí que es verdaderamente dañino. Y un día ella me pregunta por el hámster. Y yo no le entendía. Porque ella me decía. ¡Ejante! 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 Desde la silla de rueda. En el patio de atrás. Mientras yo tenía que colgar los pañales, todos percudidos por su incontinencia. ¡Ejante! 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 ¿Sabes lo que hice con tu hámster? Lo desoyé vivo y ahora está enterrado debajo de tu cama. ¡Ejante! 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 bailarina y peloquera y me debía a mi arte no tenía por qué seguir viviendo así entonces la maté sí yo la maté y no sabe qué liberación puse un tema de Richard Clyder y bailé bailé como la llama de una vela un velorio aplausos 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 en el cielo las estrellas en el campo las espinas y en el medio de mi pecho guarda con los malones guarda con los malones guarda con los caranchos que vienen a picarnos los ojos aguante la patria gaucha recuerdos 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 gomina glostora calzado micuer camioncitos duravit y usted camina 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 y al final compran salima que pasó ahí tengo a toda la familia trincherada abajo de un puente porque parece que ahora nos quieren arrebatar las pertenencias nos quieren adoctrinar para usarnos como salvajes acristianados éramos los dueños señores los dueños teníamos topla es Italia parque Chacabuco también el riachuelo corría para nosotros y en el tigre cuando la luna se reflejaba en el agua el reflejo también era nuestro chuenga 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 la flauta del afilador el lechero que llegaba en carro los gritos del aguatero los primeros semáforos de Buenos Aires la colección de discos de Rita Pavone las ricotipo las pastillas renomé los caramelos chucola el famoso naranjín ¿qué pasó? reloj de oro con cadena de oro medalla de bautismo de oro con cadena de oro mondadientes de oro gemelo de esmalte perla en la corbata rancho colaina galocha para la lluvia salivadera de mayónica calzador de hueso cepillo y peine de cerda y hueso dorita la secretaria de roberto galán nely paniza los huanca huá el mantel de ule y el ula ula ¿qué pasó? el farol el sol de noche la hora de la siesta la canción que te pasa gaucho el simul cop la lapicera tintan cooling los pitucones vendan fácil ¿qué pasó? yo tuve varios fuegos que ardieron vivamente y un árbol no digo un bosque un árbol y después amasé fiestas enteras con sus lunas llenas que se posaron sobre mis hombros ay si hubiera algunos ríos o arroyos que estuvieran cerca para ir a ver sus aguas lechosas un poco pelajosas pero pero sin moscas y mucho menos cucarachas y dejarse flotar aguas abajo todo desnudo como recién salió de una teta gigante si hubiera papagayos con picos luminosos y búhos en los almendros y poder andar con las patas desnudas en el pecho al descubierto todo resquebrajado por un viento si hubiera gritos de valquirias calientes galopando al orejo por los montes y después todo azul alrededor si pudiera volver a aquel lugar de donde vine donde los aljibes tienen musgos en sus paredes sangrantes y olor jazmín en el fondo si hubiera si hubiera cielos por todas partes y una estrella que rodara por el camino y una yegua negra perdida arriba en la piedra de la montaña con las orejas paradas escuchando el sonido de los planetas y el quejido de todas las lunas en movimiento si la camisa me volara ablanda con el viento con una bandera anaranjada y mis piernas largas me llevarán por bosques y por cuevas si tuviera un tambor ni una corneta plegable que hiciera el ruido del mar eso sí ni una sola gata peluda mucho menos cangrejos ni que hablar bueno algunos escuerzos sí y cocodrilos sí si tuviera si tuviera una casita roja toda con sauces rodeando las esquinas el campanario el pedregullo las higueras los niños envueltos en la sartén si hubiera milagros todo el tiempo lagos rodeados de incendios para las noches de invierno llanuras de humo pampas de espejos pozos pozos de ciento de kilómetros de radio desde donde me hablaran voces que además cantaran escaleras escaleras enormes subidas hacia la nada desde donde cayeran cadaveras y repullos rodando hasta los arroyos sombras 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 corriendo carreras almas estampadas contra las paredes de los cementerios murmullos de espíritus tintineos de tintineos de campanas en los cuellos de los camellos en el desierto donde yo pudiera poner un banquito y sentarme ahí a esperar a la caravana carruajes cacerolas mocacines al vuelo banderetas por los maizales dos o tres pianos sobre un camalote y un violín enterrado vivo si los ciruelos eran nueces y los nogales nuez moscada y los girasoles borbotones de aceite cocinero y las bajas elevaron sus rotos al cielo para rezar una plegaria masticada cuatro veces si los gorriones reventaran como rompeportones contra la muro de los aposentos y las estatus de los santos bailaran jotas en ojotas si las hogazas de pan crecieran ahí abajo de los pinos entre los hongos y las alegrías quedaran petrificadas como huellas en la nieve ¿eh? ¿cómo sería el paisaje si mi corazón se abriase de repente como una compuerta y de ahí saliese el niño que fui todo envuelto en carcajadas para ponerse a bailar sobre una hoja seca apenas soplada por el viento ¿qué pasó? ¿qué pasó? aplausos 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 ¡Gracias! Amén.